Como le comento, somos una asociación civil ilegalmente constituida, se trata de la directiva, soy responsable del área de EMAPEP, la Municipalidad de La Banda. Siempre hemos querido conversar con usted, siempre hemos tenido esa disposición, porque queríamos que usted sea la autoridad máxima dentro de la provincia. Y estamos aquí frente a usted porque sentimos que tenemos necesidades. Ha sido un ofrecimiento, tenemos un terreno que está en la cuadra 12 de la Ricardo Palma, que es un terreno municipal. Yo en algún momento había pensado que inicialmente hasta que se construya el hogar para las personas con discapacidad, porque se necesita una serie de ambientes de recuperación, de socialización, de recreación, de todo lo que signifique una extensión de la casa para poder compartir otros momentos. Creo que es fundamental eso. Me manifestaron sus inquietudes. Ellos quieren dos cosas. Primero, que se les atienda con un espacio donde puedan desarrollar sus actividades. Yo les dije que ya vamos a empezar en agosto, precisamente el hogar del adulto mayor. Pensaba reservar un pequeño espacio para ellos, pero en realidad lo que quieren ellos es un espacio más integral para desarrollar sus actividades. Entonces voy a cruzar información con José Láguera. No tengo inconveniente que el hogar de la persona con discapacidad se haga en la banda, en el mural, en absoluto. Pero también voy a cruzar con patrimonio. Si tengo un terreno, inmediatamente lo voy a gestionar para la donación. Les he pedido que cumplan administrativamente, lo van a hacer al toque. Pero también quiero ofrecerles una cantidad de ruedas que tenemos que entregar este fin de mes. Así que les estoy pidiendo que inmediatamente me entreguen los requisitos, digamos, con las personas así con denominación y su condición, para poder hacerles entrega. Estoy muy fortalecido. Están esperando ayuda. ¿Y cómo les voy a negar realmente? El desarrollo humano es fundamental. Y creo que vamos a cumplir con lo que hemos ofrecido. Nosotros, como verás, en el sector nomás de la banda de Chilcayú, tenemos más de 600 personas con diferentes tipos de discapacidad. Y conociendo ese espíritu de progreso, le vemos así con esas ganas inmensas de hacer las cosas. Nos hemos animado a venir. Y como verás, hemos sido recibidos de bonita manera, con mucha cordialidad. O sea, como que fuera un amigo más para nosotros. Tenemos la esperanza, y como dice él, lo va a cumplir, de que hace mucho tiempo nosotros necesitamos un centro de rehabilitación y formación para personas con discapacidad. ¿Cuál ha sido la respuesta del alcalde, señor? Bueno, vamos a empezar nosotros ya a hacer la documentación para que se dé este centro de rehabilitación. O sea, como te digo, hay niños con parálisis cerebral, hay jovencitos que ni siquiera están yendo a la escuela. Desde todos esos asuntos que nos motivan para que nuestro sector con discapacidad empiece a avanzar. Porque cuántas madres que tienen estos niños con parálisis cerebral viven enclaustrados en estos hogares, sin una situación ni siquiera de alegría. De alegría. Entonces, ¿por qué esa mamá no puede salir y laborar? O sea, desestarte un poco para no vivir de repente enfermas en sus hogares. Señora Magdalena, ¿cuántos conforman las personas con discapacidad de acá? Ustedes son de la banda de Chircay. ¿Usted conoce la cantidad a nivel de la provincia? De la provincia no tengo conocimiento, pero de la banda tenemos 623 personas. Todos están debidamente... Porque ahora se considera también el problema de los riñones, es como situación de discapacidad visceral. Bueno, el pedido ha sido eso y esperan pues que se pueda cumplir más adelante. Nos vamos llenos de esperanza y yo creo que se va a dar esta situación, se va a hacer realidad. ¿Qué podría decir a la población, no? De repente... ¿Apoyo o te apoya? Yo creo que sí, que tenemos esta necesidad de este centro de rehabilitación y formación. Y ahí está la población siempre dispuesta. Al área de UMAPE, nunca han negado una ayuda, como siempre. Hemos estado siempre ahí haciendo el trabajo solidario. Yo sé que de alguna manera nos van a dar la mano, para que se haga realidad este centro. ¿Qué mejor, pues que se dé pronto, de repente o a futuro puedan tener ustedes un local donde estar? Yo creo que sí, la esperanza nunca muere.